qué tal amigos y bienvenidos nuevamente a toko house en esta ocasión le vamos a presentar el unboxing de uno de los decks que a mí más me gustaron de yugui hace mucho tiempo es el start deck de yugui reloader una versión que salió ya hace varios años pero que afortunadamente tuvimos una pequeña reimpresión y logramos conseguir algunos de estos para poder pues hacer el unboxing antes de comenzar con el vídeo queremos como siempre agradecer su preferencia recordarles que pueden suscribirse al canal es completamente gratis si ya están suscritos no olviden de activar la campanilla de notificaciones para que de esta manera estén pendientes de cada uno de los vídeos que subimos y de igual forma si les gusta este vídeo compartan en sus redes sociales y antes que nada nuevamente queremos pedirles una disculpa porque no habíamos estado subiendo contenido al canal pero como ustedes bien saben si siguen el canal yo acabo de ser padre gracias a dios y me ha movido un poco los tiempos también nos metimos a remodelar un poquito lo que es el la habitación donde grabamos pero al fin ya se pudo armar todo y organizarnos para poder seguir subiendo vídeos como este es el primer vídeo que subimos desde hace un par de un par de semanas vamos a hacer un sorteo para que ustedes puedan participar en el transcurso de este vídeo voy a decir las bases para que vean que se pueden ganar y cómo pueden participar como les comentaba el de reloj de yugi es uno de los que más me gustaron porque aparte de que trae muy buenas cartas trae una edición de colección del mago oscuro que es de rareza ultimate la cual únicamente la puedes encontrar en esta en este en esta estructura lo cual lo hace algo muy muy preciado para los coleccionistas bueno vamos a comenzar rápidamente con esta en la introducción del vídeo como ustedes pueden ver en su deck bastante pequeño en cuanto a caja se parece mucho a las ediciones españolas como tal contiene 49 cartas comunes una carta ultimate rare un tapete de de juego una guía de duelos y una guía de principiantes es uno de los de que en su tiempo tuvo muchísima fama sobre todo por el hecho de que venía no sólo un mago oscuro sino que venían 21 ultimate y uno pues común vamos a comenzar rápidamente al ser un unboxing retro la verdad es que me quiero tomar el tiempo para poder mostrarles todas y cada una de las cosas que vienen dentro de esta pequeña cajita no pueden ver ya sacamos algunas cosas vamos a doblar esta esquina para que podamos pues obtener el de aquí ahí está perfecto bueno como ya es costumbre nos mandan un pequeño tapete que obviamente es el que se utilizaba en esa época porque recuerden que el campo de yu-gi-oh cambio pero este es el de que ese pero no es el tapete que usamos nosotros cuando empezamos a jugar la verdad es que es es muy nostálgico para mí sobre todo porque yo empecé jugando con este formato pero ahorita ya cambió todo anteriormente en la parte de atrás del tapete pues no venía nada o si ustedes están siguiendo los vídeos y están pendientes del producto que sale nuevo yo sabrán que actualmente los tapetes atrás vienen combos combinaciones de cómo mejorar tu deck y pues cosas así continuamos con nuestra pequeña es común una guía de juego de cómo vas a poder combinar al mago oscuro de cómo hacer tus combos qué expansiones comprar en este caso son expansiones un poquito viejas porque como pueden ver tenemos las platas de los dragon rulers que tienen años que salieron pero que pues en este para cuando se armó este deck que estaban de moda también podemos encontrar nuestra pequeña guía de aprendizaje como pueden notar si ustedes siguen todos los duelos todos los nuevos las nuevas actualizaciones y novedades del juego pues aquí no vemos péndulos no vemos todavía links creo que ni x y z sabían no bastante 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 muy corto realmente este pequeño manual pero la verdad es que si nos llena de nostalgia ver cartas como el mago oscura yu y caiba en el eterno duelo entre rivales y pues lo importante que es el deck que es el que voy a presentar ahorita vamos a ver si tiene abre fácil para no dañar la carta que es la importante que sería pues el mago oscuro saber vamos a buscar aquí se aparece perfecto muy bien y porque la carta aquí la carta importante es el mago oscuro más allá de todas las cartas que vienen que son icónicas del juego de algunas veces la carta por la que todo el mundo compraba esta baraja de este de inicio es porque venía en el de yugi el mago oscuro y en el de caiba el logia azul en raza ultimate aquí le van a poder ver nada más vean ese brillo esa brillosidad nada más se ve genial la verdad la carta está excelente vamos a enfocarla para que se vea mejor ahí está vean nada más es una belleza y lo interesante de esta expansión de esta baraja es que la rareza última y no volvió a salir el mago oscuro ni el logia azul a excepción de en esta para lo cual lo hace ya algo de colección y que se tiene que apreciar como tal bueno vamos a guardar la carta como siempre en una mica porque es algo que que pues queremos coleccionar esta mica nueva para que no se lastime ahí está perfecto y si creían que eso era todo no en el sorteo de hoy de en este vídeo vamos a regalar esta carta a alguno de ustedes estén muy pendientes porque en el transcurso del vídeo les voy a decir qué hacer para poder ganarse seguimos con las cartas como les decía viene otra copia del mago oscuro una copia de la mística elfa de la elfa mística pero el gigante de piedra el soldado gigante de piedra canio convocado que es una de las cartas que más buscamos en estos tiempos neo el espadachín mágico las las elfas gemelas dar el cuchillo oscuro curivo que es uno de los monstruos que a mí realmente más me gustaron de todo el anime puso blader es la mariquita de las cuatro estrellas de la perdición la chica más oscura que también hace su aparición en este deck me hubiese gustado mucho que en este tipo no se la hubieran mandado super porque en esta pose no muy hay el esquí de la imagen que es para el booster blader de dos copias el esquí de dar magician que es para el mago oscuro también tenemos dos copias all vindicates magician breaker de michael water que para su tiempo era una de las cartas más buscadas double custom los espadachines mágicos 35 nuevamente no nos mandaron el 7 pero son una buena edición en los gadgets el éxito varios que mucho tiempo después estuvo jugando en contra el mago el de este azul la valquiria mágica el este el tramposo el truculento que es el de triki y en cuanto a cartas mágicas tenemos agujero oscuro que es básica les espadas de los reveladora pendiente oscuro un tipo un místico del espacio poder mágico que le da más más poder magos oscuro el libro de la luna mil cuchillos o mil lagas porque la traducción correcta en español ataque mágico oscuro dimensión mágica reglas antiguas magos unidos este como se llamaban solte que era tomador de almas o algo así shadow grid que es como una pequeña alguna pequeña disminución de la de la jarra de pod of grid está más o menos interesante realmente ya tiene no se utiliza agujero de trampa wabukun fuerza de espejo que para su época era súper cartota el círculo de hechizos la magia de los encantados de los cilindros mágicos la restauración mágica milagrosa la realidad cero y por último este energías rising rising energy la verdad es que son cartas la mayoría icónicas dentro del anime y que pues a mí la mayoría me gusta para poder coleccionar para mí lo más importante realmente me parece todas las cartas del mago oscuro y pues todas las reimpresiones que para su época eran muy muy buscadas sobre todo el tifón que originalmente solamente había super es el amado la valquiria que solamente había shonen jump o sea hay cartas muy muy interesantes los espadachines que hicieron su pasión ahí el breaker que era secreto y lo bajan a común los skills que también eran muy muy difíciles de conseguir la maga oscura ni se diga el buster blader o sea cartas muy muy interesantes me hubiese gustado que invitaron un poquito de extra de que aunque sea la fusión del buster blader con el mago oscuro que hubiese estado muy 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 genial pero pues para lo que eran las épocas para lo difícil que quiera conseguir estas cartas la verdad es que fue todo una una nueva forma de ver el juego sobre todo porque nosotros realmente buscamos las cartas más que nada por coleccionar y pues por sentirnos partes del juego que tanto queríamos y pues como les comento lo más más interesante pues será el mago oscuro ultimate como lo pueden ver se ve súper precioso y como les comento uno de ustedes se lo puede llevar completamente gratis para poder hacer lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en este vídeo y compartirlo en sus redes sociales el único requisito es que tienen que vivir dentro de la república mexicana ya que el envío se realiza por medio de correos de méxico es un poquito tardado pero este es un poquito económico la verdad es que nos interesa mucho que algunos de ustedes lo pueda ganar así que lo único que tienen que hacer es dejar en un comentario de qué parte del país son de qué ciudad de qué estado y este darle like al vídeo y compartirlo que obviamente tienen que estar suscritos para poder participar con eso ustedes van a poder participar en esto se van a llevar el mago oscuro último directo para su colección lo demás del deck lo voy a sortear en próximos vídeos así que estén muy muy pendientes pero por lo pronto la carta importante del deck que sería el mago oscuro ultimate va a ser para uno de ustedes antes de que nos despidamos rápidamente voy a mandar saludos ya tenemos muchos saludos pendientes de hace tiempo que vamos a dar saludos a los usuarios juan suárez a gerardo domínguez a miguel galván a el su tacu a ivi sg a sasaki a jesús al azar a moris jovel a terrerex 2632 silence a jose rincón mauricio velásquez adrián flores moisés sky luis ángel león garcía a r5 sea a bryan omar michilena lópez azul y el extreme ya me dicen word y sabes que hay muchos más saludos pero lo vamos a ir dando poco a poco porque si tenemos muchísimos saludos pendientes antes de que nos despegamos nuevamente queremos pedirles una pequeña disculpa porque hemos estado un poquito alejados de la comunidad pero como les comento es porque yo acabo de ser papá y me está tomando un tiempo adaptarme y organizarme a todos los pues a todo el nuevo las nuevas tareas de mí en mi nueva vida les prometo que un día de estos los va a hacer cosplay a mi hijito de sale yugio de caiba y se lo voy a mostrar en la comunidad para que lo puedan ver eso se los prometo a quedar pendiente pues cualquier cosa aquí vamos a andar junto con ustedes esperamos estar un poquito más activos este año para que les lleve más contenido de yugio y sobre todo recordarles que cada mes vamos a estar haciendo sorteos para que estén muy pendientes por nuestra parte sería todo queremos nuevamente darles las gracias por su preferencia y por acompañarnos a lo largo de estos años sin más por ahora nos despedimos gracias por vernos gracias por seguirnos nos vemos a la próxima chao